Ella se viste exótica, me gusta menos fotos en erótipas Me pide que yo le dé más, que pa' eso me quiere nada más Me pido poner el sexo con sentimientos Ella lo que quiere es vivir en el momento Desde a lo rápido y luego lento Eres la más pura, mejor yo no te miento Y con esa boca, hace que me imagines cosas locas Pero cuando te compran, tu billetes de suerte me sobran Y con esa boca, hace que me imagines cosas locas Pero cuando te compran, tu billetes de suerte me sobran Y dime cómo haremos para vernos de nuevo Y una obsesión contigo, más que no te lo niego Desde eso hemos querido, no pa' ser sincero Y una obsesión exclusiva mami, que yo a ti te ruego Me pide que yo le dé más, que pa' eso me quiere nada más Y una obsesión contigo, más que no te ruego Y una obsesión contigo, más que no te ruego Y una obsesión contigo, más que no te ruego Y una obsesión contigo, más que no te ruego Y una obsesión contigo, más que no te ruego Y una obsesión contigo, más que no te ruego Y una obsesión contigo, más que no te ruego